Parece ser que las supuestas verdades siguen saliendo. Y ahora, a raíz de que alguien dijo una verdad de más, han puesto la vida de un pequeño en peligro. Hace unos días, a través de una entrevista, el rockero Enrique Guzmán destapó que aparentemente Alejandra Guzmán había sacado de su testamento a Frida Sofía y que el verdadero heredero de todo sería su sobrino Apolo, el pequeño hijo de Luis Enrique. Ahora, a través de medios de comunicación, el hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal rompió el silencio para mencionar que esas declaraciones que dio su padre pusieron en peligro la vida de su hijo. Enrique Guzmán quiso hablar con la prensa para darles a entender su descontento ante el reciente contenido que se ha publicado en todas partes. Esto haciendo referencia claro al supuesto nuevo heredero de la cantante Alejandra Guzmán. A través del programa Ventaneando, Enrique Guzmán había mencionado que Alejandra puso como heredero máximo a su sobrino y a hijado, el pequeño bebé Apolo. Luis Enrique, quien es papá del pequeño que tan solo tiene un poquito más de un año, dijo que al darse a conocer esta información, que por cierto todavía no se sabe si es cierta o no, su hijo se volvería blanco fácil para que le puedan hacer algo malo. Ya que estamos hablando de una fortuna bastante grande por parte de Alejandra. Con sus propias palabras, Luis Enrique mencionó. Es una cuestión muy delicada para mí, para mi familia, para mi hijo, y no puedo permitir que estén hablando con tanta exposición. Están hablando de la seguridad de mi familia. Luis Enrique Guzmán también quiso destacar que él ya emprendió acciones legales para evitar que esa clase de información que es tan privada siga saliendo a la luz, pues él de plano no quiere poner en peligro a su bebito Apolo. Frente a las cámaras, Luis Enrique también agregó. Yo creo que este tipo de notas están de más. A nosotros nos están poniendo como blanco. Tenemos varias acciones legales de las que no puedo hablar, pero sí sé que ya se están tomando acciones, en varios aspectos para las personas que resulten responsables. Todo parece indicar que a pesar de que la familia de Enrique Guzmán lo apoya al 100%, Luis Enrique no está del todo de acuerdo con lo que está realizando el rockero para limpiar su imagen. Primero que nada, debemos de recordar que Enrique Guzmán ha estado haciendo miles y miles de declaraciones y exponiendo a su familia a través de redes sociales, cosa que Alejandra Guzmán le pidió que no hiciera desde un principio. Por otro lado, Enrique Guzmán también procedió legalmente, a pesar de que su hija dijo que no era necesario. El hermano de Alejandra Guzmán también le pidió a los medios de comunicación que tuvieran mucho cuidado. Antes de publicar esta clase de información, él mencionó que los medios deberían de investigar primero, pero en este caso la primer fuente de investigación era su propio padre. Enrique Guzmán fue a quien no le ha parado el pico. Después como que a Luis Enrique ya le cayó el 20% y le pidió a los medios de comunicación que fueron un poquito más sensibles y que se dieran cuenta de que están hablando de un bebito. Acerca de esto, hasta ahorita, Enrique Guzmán no ha vuelto a decir absolutamente nada. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.